Vamos a Lucas capítulo 5 Y vamos a leer del versículo 1 Al versículo número 11 ¿Qué dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 5? Dice, cierto día mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea Grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios Jesús notó dos barcas vacías en la orilla Porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes Al subir a una de las barcas Jesús le pidió a Simón El dueño de la barca que la empujara al agua Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes Cuando terminó de hablar le dijo a Simón Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar Maestro, respondió Simón Hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca Y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido Cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo Señor, por favor, aléjate de mí Soy demasiado pecador para estar cerca de ti Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado Al igual que los otros que estaban con él Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Cebedeo También estaban asombrados Jesús respondió a Simón No tengas miedo De ahora en adelante pescarás personas Y en cuanto llegaron a la tierra firme Dejaron todo y siguieron a Jesús Padre, yo te pido en esta noche Que nos hables Que seas tú dirigiendo nuestros pensamientos Que seas tú llenando nuestra alma a través de esta palabra Y yo te pido de manera especial que uses mi vida Para compartir esta enseñanza En el nombre de Jesús Amén Ahora, si usted quiere estudiar la vida de Jesús De manera cronológica y con mucho detalle Usted debe irse o debe referirse al libro de Lucas Lucas, al ser médico, era una persona que Era minuciosa a la hora de Investigar todo lo que Jesús había hecho Lucas no fue discípulo directo de Jesús Lucas se conoció con Con Pablo, pero Toda esa experiencia que él pudo recopilar De testigos oculares Llevaron a escribir el Evangelio de Lucas Ahora, ¿por qué es interesante? Porque paulatinamente vamos viendo Cómo se desarrolla la historia del ministerio de Jesús Entonces, usted lee Lucas capítulo 1 Y en Lucas capítulo 1 Nos habla de la forma como fue concebido Jesús No fue una obra humana Sino fue la manifestación Del poder de Dios a través del Espíritu Santo En Lucas capítulo 2 Ya nos empieza a hablar de El encuentro que tuvo con Juan el Bautista En Lucas capítulo 3 Ya nos habla Del bautismo de Jesús En Lucas capítulo 4 Nos habla de que el Espíritu Santo Llegó a Jesús Al desierto Pero también en Lucas capítulo 4 Empieza a hablarse ya del ministerio Propiamente dicho Del Señor Jesucristo Ahora, Lucas capítulo 4 Tiene algo interesante Antes de este pasaje Que acabamos de leer Ya Jesús había llegado a Capernaum Donde vivía Pedro Y ya lo había visitado O sea, cuando Jesús le habla a Pedro En este pasaje que acabamos de leer A Simón Pedro Ya Jesús lo conocía Y sabía quién era Simón Pedro ¿Por qué? Porque había estado en su casa Sanando a su suegra O sea, ya había una relación Pero en ese instante Aún Pedro no era Discípulo directo Del Señor Jesús Jesús ya sabía Lo que quería con Pedro Porque Jesús ya había orado Y Dios le había revelado Quienes iban a ser sus discípulos O sea, que esos encuentros Entre Pedro Y Jesús No eran encuentros Casuales Ya todos esos encuentros Tenían Un propósito Ahora, esta Lectura del día de hoy Tiene lecciones espirituales Valiosas para nuestra vida Ahora, para contextualizarlo Y para que podamos nosotros Jugar un rato con la imaginación Vamos a hacer La escenografía De todo lo que estaba sucediendo Entonces, usted y yo Estamos en la ciudad de Capernaum Esa ciudad queda A orillas del mar de Galilea O del lago de Galilea Dice la palabra de Dios Que llegó Jesús a ese lugar Llegó hacia la orilla del lago Y venía acompañado de qué? De mucha gente Mucha gente lo rodeaba Dice que mucha gente lo apretujaba Porque quería escuchar Una enseñanza El mensaje que él tenía Para ellos Entonces, usted va a pensar Que en este lado Está Jesús llegando a la orilla Y hay una cantidad de personas Que lo están rodeando Y que lo apretujan Para que él predique Para que él les enseñe Del otro lado Ahí ya dentro del mar Ahí a la orilla del mar Se encuentra un grupo De pescadores Acababan de llegar De una larga jornada En donde no habían podido Conseguir el objetivo ¿Cuál es el objetivo De un pescador? Pescar peces Pero dice la palabra de Dios Que pasaron toda la noche Y al final No obtuvieron Ni un solo pez O sea, ¿cómo le fue esa noche? Mal Le fue bien mal Y entonces En un costado Estaba la gente Deseosa de escuchar A Jesús Y en el otro lado Estaba un grupo de hombres Cansados Estaban agotados Estaban decepcionados Producto de lo que No habían podido hacer Y en ese instante Jesús Dice la palabra de Dios Que vio Dos barcas Las dos barcas Que acababan de llegar Y se subió a una de ellas ¿A cuál de las dos Se subió? A la de Pedro Y le dijo Hey Pedro Hazme un favor Empújame un poquito Porque la gente Me está apretando tanto Que no voy a poderles enseñar Entonces Aquí a unos metros De distancia Creo que lo voy a poder Hacer mejor Ahora ¿Por qué le estoy tratando De recrear todo esto? Porque es importante Entender lo que estaba sucediendo Mientras la gente Estaba interesada En escuchar La palabra de Dios Mientras la gente Estaba entusiasmada Con el mensaje Que Jesús les iba a traer En el otro lado Había un grupo de personas Que estaba Simplemente Como dice la palabra de Dios Dedicado a lavar Las redes Dejaron las barcas Se bajaron Y empezaron a limpiar Las redes Para dejarlas ahí Y prepararse Para una nueva jornada En la noche Ahora Es algo que sale De mi imaginación Mientras muchos Se agolpaban Sobre Jesús Deseando escucharlo Este grupo Estaba ahí Sin el interés En la palabra de Dios Muchos lo Lo demostraban Como apretando a Jesús Queremos oírlo Queremos oírlo Queremos ver los milagros A los otros No les interesaba Y entonces Yo me hice una pregunta ¿Por qué ellos No estaban interesados En escuchar La palabra de Dios? ¿No será que eso Me puede estar sucediendo a mí? Yo puedo venir a la iglesia Y hay multitudes Que quieren escuchar La palabra de Dios Pero yo vine Como por Obligación Yo vine por Rutina Yo vine por Disciplina Entonces quiero que usted Me ayude A tratar de entender Qué estaba pasando Por la mente Y el corazón De este grupo De personas Que no estaba interesado En la palabra de Dios Ahora ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué creo que ellos No se detuvieron A ver? Uy, llegó Jesús Dejemos las redes Ahora después seguimos ¿Por qué creo yo? Porque la palabra de Dios Siempre da detalles Y dice aquí que Ellos estaban Lavando sus redes Pero en ninguna parte Dice Se detuvieron Para ir a escuchar La enseñanza Del Señor Jesús Significa que Desde mi perspectiva Desde mi interpretación Ellos se hicieron Los locos Hicieron caso Omiso a la llegada De este hombre Que todo el mundo Apretujaba Mientras los demás Los que lo querían escuchar Ellos seguían ¿Qué? Ah, llegó Jesús Jesús tuvo que decirle Ey, Pedro ¿Me haces un favor? ¿Me empujas? ¿Me prestas tu barca Y me empujas? Ahora la pregunta es Si usted me va a ayudar A entender Es por qué O qué estaba pasando Por la mente Y los corazones De estos pecadores Que no les permitía Escuchar la voz de Jesús A ver, yo quiero Que usted me ayude A ver, ¿qué piensa usted? ¿Qué pasaba por la mente Y el corazón? Mientras todos estos Querían oírlo Estos estaban, ¿qué? Lavando las redes Estaban, ¿qué? Decepcionados Estaban Preocupados ¿Y con qué vamos a comer ahora? ¿Con qué vamos a apagar la luz? ¿Con qué vamos a apagar Allá El colegio del pelado? Pedro se rascaba la cabeza ¿Y con qué le va a comprar ahora Los remedios a la suegra? ¿Qué más? Muy bien Estaban decepcionados Estaban preocupados Estaban, ¿qué? Afligidos ¿Qué más? Estaban cansados Afanados Afanados, ¿por qué? Si ya se había acabado Y no habían conseguido nada Afán de qué? No les importaba Jesús Estaban, ¿qué? Enojados ¿Cierto? ¿No le parece que uno queda aburrido Después de una noche Uno dele y dele y dele Y al final eso no terminó Como esperaban Todo salió mal El negocio que usted montó No le dio ¿Cómo queda usted Después de que el negocio No le da? ¿Cómo queda? Yo quiero que usted me diga Póngase Vamos a ponernos un momento En los zapatos De los pescadores Porque a veces Eso es lo que la Biblia Nos quiere enseñar ¿Qué sentían esos pescadores En ese instante? Había cansancio Había agotamiento Había aburrimiento Había fastidio Había preocupación Estaban decepcionados Desanimados Frustrados Todo eso estaba pasando Por la mente Y el corazón de esa gente No sé si a usted Alguna vez le ha pasado Cuando las cosas No le salen como usted espera ¿Cómo se pone usted? Voy a cambiarle la pregunta Ahora Cuando a usted Las cosas no le salen Como usted espera Cuando usted ha invertido tiempo Cuando usted ha invertido recursos Cuando usted le ha puesto empeño Cuando usted le ha puesto dedicación Y las cosas no salen Como usted desea ¿Cómo se pone usted? De mal genio Yo lo reconozco Me da rabia Da mucha rabia Uno se pone ¿Por qué? Eso que invertí Yo le dediqué Le puse corazón Todo esto Y el jefe no se dio cuenta Y ascendió a otro Desgraciado Ahora Todo eso que ustedes acaban De manifestar Se resume en una palabra Que es frustración Entonces ¿Cómo estaban los pescadores En ese momento? Frustrados La frustración La frustración Incluye El desánimo La frustración Incluye La ira La frustración Incluye El mal genio Todo eso incluye Está incluido Dentro de la palabra Frustración Y por eso Y por eso esta enseñanza Se titula Enfrentando La frustración ¿Por qué le quiero Hablar de eso En esta noche? Porque la frustración Impide que yo escuche La voz de Dios Ellos estaban frustrados Estaban tan concentrados En su problema Que obviaron Y que no notaron Que Jesús iba a dar Una enseñanza No les interesó No les importó Ahora La pregunta Que yo debo hacerme Es ¿Cuántas veces He venido a la iglesia Frustrado Y no he escuchado La voz de Dios? ¿Cuántas veces Me he levantado En la mañana A orar Y mi frustración No me deja orar? Mi frustración No me deja leer Con sabiduría Y con entendimiento La respuesta Que Dios tiene A mi vida No veo a Dios O sea Ellos vieron a Jesús Como otro más Ah, llegó Mira, llegó Jesús Y el que El que dicen Que sana El que sanó A un endemoniado En una sinagoga Allá en Nazaret Y que sanó A la suegra de Pedro Oiga, suegro Ese fue Pedro, ese fue El que la sanó A su suegra No, que bruto, mano Pero a ellos No les interesó Lo que a los demás Les interesaba Alimento espiritual A ellos No les estaba interesando ¿Por qué? Porque estaban Frustrados Así que usted y yo Cada vez que vengamos A la iglesia O cada vez que nos levantemos A orar Hay que evaluar Si nosotros estamos Frustrados Entonces, comencemos Con esto ¿Qué es la frustración? Porque hay que entender Qué significa La palabra frustrar La frustración El diccionario No lo define De la siguiente manera Dice que La frustración Es la imposibilidad De satisfacer Una necesidad O un deseo Imposibilidad De satisfacer Una necesidad O un deseo Dice también El diccionario Que es el sentimiento De tristeza Decepción Desilusión Que esta imposibilidad Provoca Entonces es un sentimiento Negativo Que alberga Todos estos sentimientos Que ustedes De los cuales Hablaron ustedes Es un sentimiento Negativo Entonces Pedro Sus compañeros De trabajo Estaban llenos ¿De qué? De frustración Por esa imposibilidad De conseguir El objetivo De pescar peces Se sentían Frustrados Habían tenido Malos resultados En una empresa Dirían Los resultados Los indicadores Financieros De la empresa Estaban en rojo Su estado De pérdida Y ganancias Como era Negativo La empresa Estaba en saldo Negativo El balance Diría que el patrimonio De ellos Ahí no había patrimonio Porque no había activos Tenían más deudas Los jornales De los pescadores Que habían ido Con ellos Entonces la empresa Estaba mal Porque la Biblia Dice que ellos Tenían una empresa Con Juan Jacobo Los hijos de Cebedeo Tenían una empresa Con Simón Con Pedro Entonces la empresa No estaba funcionando bien No había para pagar La nómina Y todo eso Les traía ¿Qué? Esa frustración Pero lo importante Es entender Que la frustración No manejada Afecta nuestra relación Con Jesús Cuando a mí A mi vida O cuando yo experimento La decepción La desilusión La tristeza De no haber conseguido Un deseo Inmediatamente Se va a levantar Un sentimiento negativo Que busca El enemigo usar Para impedirme Mi intimidad Con Jesús Y por eso En esta noche Yo quiero pedirle Que usted escriba Que lo tiene frustrado hoy Una relación sentimental Lo tiene frustrado Un problema En el colegio Ay Me le declaré A esta niña Y me dijo Que no Estoy frustrado Me gusta este niño Y no me dice nada Tiene un problema ¿Cuál es su frustración? ¿Cuál es ese sentimiento De tristeza? ¿O qué le causa a usted Un sentimiento de tristeza? No me he podido casar No he podido tener hijos No he podido cambiar De trabajo Estoy en el mismo trabajo Ahí en la misma En la misma En la misma circunstancia Entonces yo le voy a pedir Que en 30 segundos Usted escriba Que lo tiene frustrado Hoy porque yo quiero Orar por esa frustración Pero todos tienen que anotarlo A ver Obediencia En el celular En la mano Donde quiera Pero anótelo Porque vamos hoy A romper esa frustración Listo 30 segundos A partir de Ya Le voy a dar 30 segundos Para que usted escriba Que lo tiene hoy frustrado De ahí la importancia Que hay que traer Lapicero a la iglesia Hay que traer cuaderno Para que usted pueda anotar Todas estas enseñanzas Entre más las anote usted Más va a aprender Listo Diga A ver Levante la mano Y diga Ya escribí mi frustración Vamos a ver Cuantos están frustrados hoy A ver Cuantos tienen alguna frustración Por favor Muy bien Muy bien Los demás no tienen frustración Me alegra mucho Lo felicito ¿Por qué Pedro Estaba frustrado? Pues usted me dirá Ah pues obvio Estaba frustrado Porque no había conseguido Comida Peces No había producido La empresa no había sido Productiva Eso es desde el punto de vista De Pedro Y tenemos que entender algo Que la frustración Se maneja O se expresa O se manifiesta De forma diferente En cada uno De pronto para Pedro Eso era Hiper mega frustrante Pero de pronto Para otro era Compensamos Anoche tuvimos Una gran noche Hoy no fue tan buena Entonces vamos En el balance Entonces quiero hacerle ver eso Que lo que a mí me frustra No necesariamente Lo tiene que frustrar a usted Porque a veces decimos Ay no Y por esa pendejada Está así Y por esa bobada Está decepcionada Porque esa le dijo Que no Ay no sea bobos Y mujeres Hay muchas en el mundo Pero no ha entendido Que el gusto El sentimiento Está por esa otra Usted está Ay está frustrado Porque se tiró un parcial Pero usted no entiende Lo que significa Ese parcial para él De pronto es la materia Que él siempre Ha querido Tener adelante En una buena nota Porque a veces Y por eso está amargado Y por eso está frustrado Y por eso está decepcionado Y por eso está triste Y por eso está desilusionado Porque no lo han llamado A la alabanza Ay no Yo pensé que era otra cosa Hay que entender eso Que la frustración Es algo muy subjetivo Y lo que a mí me decepciona Me entristece O me desanima Puede que a usted no O viceversa Lo que a usted le decepciona Le desanima Le entristece A mí no Hay gente que se decepciona Porque no se pudo comer Hoy un ponqué de chocolate Y eso lo tiene frustrado A mí eso no Pero hay que entender eso Aunque la frustración Es diferente O es manejada Diferente por cada persona Si hay unos aspectos Generales Que nos permiten agruparlos Entonces vamos a ver Tres aspectos Por los cuales Una persona puede frustrarse Dentro de esos tres aspectos Podemos encontrar Por el cual Uno por el cual Pedro estaba frustrado Entonces Primera razón Por la cual Usted y yo Podemos estar frustrados Número uno Porque nosotros Solamente vemos El aspecto negativo De las cosas Cuando usted Solamente ve Lo negativo Usted puede vivir frustrado Mire la respuesta De Pedro Ey señor Trabajamos duro Toda la noche Y no pescamos nada Le estaba diciendo Creo que perdimos el tiempo Usted nunca ha dicho eso Tanto esfuerzo en vano Eso le he invertido Eso le he metido el hombro Y eso le he trabajado Y eso le he hecho Y no Y al final Nada Ahora a mí también Me pasó Y yo me empecé A frustrar Cuando estaba En segundo semestre De la universidad Me empezó A frustrar La carrera Que estaba estudiando Me enfrenté A un problema Tenía un profesor De una materia Que no sabía explicar Él no sabía explicar Estudió en Rusia Y parece que las clases Nos las daba en ruso Porque ahí ninguno Le entendía Pero el no saber Manejar esa frustración El no saber Manejar esa decepción Cuando uno llegaba A los exámenes Usted se había estudiado Habíamos estudiado Todos los libros De física Y cuando llegábamos No salía nada De lo que habíamos estudiado Y lógicamente Cuando usted le ponen Algo que usted No ha estudiado ¿Cuál es el resultado? Pues rajado Y no tenía En la cabeza La gente Y a mí en particular No me funcionaban Las cosas Y empecé a sentirme Que decepcionado De lo que estaba haciendo A tal punto Que en un momento Llegué a pensar Que la mejor opción Era abandonar La carrera Y cambiar Voy a empezar De carrera Pero bueno Ahí aprendí De esa experiencia De la vida Que la frustración Hay que enfrentarla Entonces ese día Me sentía frustrado ¿Por qué? Porque solamente Veía lo negativo No entendía Que a través De ese profesor Mi vida estaba siendo Formada Porque no todo En la vida Es color de rosa Porque no todo En la vida Es fácil En la vida También van a haber Momentos En donde tenemos Que sobre esforzarnos Ahora Filipenses 4 8 dice Y ahora Amados hermanos Una cosa más Para terminar Concéntrense En todo lo que es Verdadero Todo lo honorable Todo lo justo Todo lo puro Todo lo bello Y todo lo admirable Piensen en cosas Excelentes Y dignas De alabanza Entonces empiece A preguntarse Cuando usted Se enfrenta A las situaciones En su vida ¿Cuál es su perspectiva? ¿Tiene una perspectiva Positiva? ¿O es de usted De los típicos negativos? ¿Ve usted el vaso Medio lleno? ¿O ve usted el vaso Medio vacío? ¿Ve usted la sábana Blanca? ¿O ve el punto El puntito negro Dentro de la gran Sábana blanca? ¿Cómo es usted? Porque el conocernos A nosotros Nos va a permitir Trabajar en nuestras áreas En las áreas de la vida Donde somos débiles Para que el Señor Se engrandezca En nuestra debilidad Entonces Pedro Era de esos Que veía siempre ¿Qué? El puntito Era negativo No señor Si toda la noche Estuvimos trabajando Y eso no salió nada Pero resulta Que aún Ese esfuerzo Que parecía en vano Tenía un propósito Ahora más adelante Vamos a ver Cuál era el propósito De ese esfuerzo En vano Porque a veces Pensamos Que damos golpes Al aire Y que no va a pasar Absolutamente nada Pero nosotros Debemos entender algo Que nuestra vida No es al garete Que nuestra vida No es ahí suelta Nuestra vida Está controlada Por Dios Y que a los que amamos A Dios Todo ayuda A bien Ahora usted Lo tiene claro eso Porque cuando suceden Las cosas Es que se prueban Los pensamientos Porque es fácil Pararse aquí En el púlpito O allá Sentado Y decir Si señor A los que amamos Todo Ayuda A bien Amén Y aplaudimos Pero cuando nos Enfrentamos al problema Cuando nos enfrentamos Al deseo Que no ha llegado O cuando lo que llega No es lo que usted espera Ahí es donde se van A qué A conocer Las intenciones De nuestro corazón O lo que pasa Por nuestra mente En realidad Entonces Razón número uno Por la cual una persona Se frustra Por su negativismo Siempre ve lo malo Todo me pasa a mí Lo malo El salado Razón número dos Cuando te puedes frustrar Cuando tú no puedes O cuando La falta de control De las cosas Te sacan a ti La paciencia O cuando no puedes Controlar las cosas Que pasan en tu vida Te molestan Hay cosas que no podemos Controlar en nuestra vida Entonces Tener ese hábito De controlarlo todo Yo es que yo soy Controlador de todo Yo estudio Yo hago esto Yo hago esto Entonces El producto de A más B es C Y C más D es E Y E más F es E Y cuando yo quiero Llevar una vida así Y se presentan Los imprevistos ¿Cómo maneja usted El imprevisto? Ahora yo le quiero Hacer una pregunta ¿Quién puede decidir Cuando se va a enfermar? Yo me voy a enfermar Mañana Porque es que Yo voy a controlar La enfermedad Nadie puede controlar Cuando se va a enfermar Ni de qué se va a enfermar Yo me voy a enfermar De una gripita Que solamente Me incapacita En medio día ¿Usted puede hacer eso? Entonces ¿Por qué trata De controlar Todas las áreas De su vida? Hay cosas que son Incontrolables En nuestra vida Hay cosas que son Controlables Que dependen Directamente de mí Pero hay cosas Que son Incontrolables Yo he visto gente Personas Que hacen su trabajo Súper espectacular O sea Lo hacen muy bien Pero de un momento A otro Llega una crisis Financiera La empresa Y deciden Recortar El presupuesto Y desgraciadamente El presidente Tiene que tomar Decisiones Para salvaguardar La vida De esa empresa ¿Y a quién Terminan sacando? Desafortunadamente Lo sacaron a él Que era el mejor empleado ¿Él lo pudo controlar? No Entonces yo tengo Que aprender Que no todas las cosas Las puedo controlar En mi vida El único Que tiene el control De todo Es Dios Por eso él dice Mira no te voy a poner Una carga más grande De la que tú puedas Soportar O sea que cuando Vienen situaciones adversas Cuando los deseos Que yo estoy esperando O cuando los resultados Que yo anhelo No se dan Lo primero que debo pensar Es Dios Está al control Porque lo normal Lo natural El que anda En lo natural Lo primero que va a pensar Cuando las cosas Se salen del cauce Esperado es Dios es malo Dios equivoco Dios se olvidó De mí Porque eso es lo que hace La frustración Llevarte a pensar Mal de Dios Entonces siempre Siempre que usted Enfrente una adversidad Siempre que el resultado De lo que usted Está esperando No se dé Como usted quiere O que las cosas No se den En el tiempo En que usted quiere Piense eso Dios todo Lo tiene al control Y la forma Como yo mismo Me he animado En esos momentos De adversidad Es ver la cruz Porque la cruz Me hace recordar Todo lo que Dios Me ama Y que si él Entregó a Cristo Por nosotros No nos dará Entonces Todo lo demás Que nosotros Necesitamos Esa es la voz De aliento Ahí es donde Empieza a jugar La palabra De Dios En la vida De una persona Frustrada Yo tengo que Hablar la palabra Sobre mí mismo Y decir Lo que Dios Hizo O lo que Dios Permite No es Algo equivocado Si no piensa En la vida De Job Que estaba buscando Dios En la vida De Job Porque Job Llevaba una vida Espectacular Job Tenía hijos Job Tenía posesiones Job Tenía sirvientes Job Era un hombre Próspero Job Era un hombre Reconocido Sus empresas Iban al tope Eran las más altas En la bolsa De valores Todas sus acciones Estaban Tenía casas Carros Fincas Caballos Bestias De todo Tenía Job Y de un momento A otro Empezó a suceder Algo en su vida Empezó a perder Las cosas Y lo llevó A perder A sus hijos Y finalmente Lo único que le quedaba Que era su salud También la perdió Pero era Dios Permitiendo esas cosas Para que él aprendiera algo Que aún los justos Pasan tiempos De aflicción Y el hecho De que usted Venga a la iglesia No significa Que no va a pasar Aflicción Porque muchos Vienen a la iglesia Pensando que ya Se acabaron los problemas La vida Color de rosa Pues quiero decirle Que no pasa No pasa en TNT Ahora va a pasar En manantial de Dios Pasan las películas Y pasan En la vida real No todo es Color de rosa Entonces Ojo Usted no puede Controlar todas las cosas Pero creer Que yo las puedo Controlar Y cuando se me salen De mi dominio Yo me frustro Esa es la segunda razón La tercera razón Incapacidad Para soportar El malestar Que implica Afrontar Las situaciones Difíciles Pedro estaba Molesto Pedro estaba Aburrido Porque él No era capaz De soportar Que una situación Se le saliera De las manos Y que el resultado No fuera como Él esperaba ¿Cuál es su reacción Cuando las cosas No salen como usted Espera? Pedro estaba Aburrido Pedro estaba Amargado Pedro estaba Lleno de rabia Pedro estaba Iracundo Ahora la pregunta Es ¿Por qué Nosotros no tenemos A veces la capacidad Para soportar O para afrontar Las situaciones Difíciles? ¿Por qué No lo podemos Hacer? Ahora la respuesta A esta pregunta Es la siguiente Muchas veces Estamos siguiendo Los parámetros Equivocados En nuestra vida Seguimos Estándares Sobre los cuales O bajo los cuales Nosotros queremos Medirnos Hay un principio Un principio Gerencial Dice que Lo que no se mide No se controla Y lo que no se controla No se mejora Entonces nosotros Inconscientemente Muchas veces Estamos gerenciando Nuestra vida Entonces la pregunta Es ¿Con base en qué Estoy levantando Los indicadores Que miden mi vida? ¿Cómo puede usted Medir su vida Si es exitosa O es de fracaso? Porque yo muchas veces Trabajé bajo ese principio A mí me lo enseñaron En el colegio En la universidad ¿Cómo miden En el colegio Si una persona Es exitosa? Con las notas Si sacan Las mejores notas ¿Qué puesto Vas a ocupar? ¿Quién es el exitoso Del salón? Oye ¿Ustedes no fueron Al colegio? ¿Quién es el exitoso En un salón? El que saca Las mejores notas Cuando vamos A la universidad Nos miden Con notas ¿Quién es el mejor De la universidad? El que saca Las mejores notas Cuando tú te gradúas ¿Quién es la persona Exitosa? Cuando uno termina La universidad ¿Cómo miden El éxito De un profesional? No, ya usted Se graduó Ya lo premiaron Le dieron mención Honorífica La mejor tesis Todo eso ya Ahora ¿Cómo le van a decir En la calle Si usted es exitoso O no? ¿En qué empresa Trabajas? ¿Cuánto te ganas? ¿Cuántos carros Tienes? ¿Cuántas maestrías Tienes? ¿Cuántos doctorados Tienes? Ese es el estándar Para medir el éxito ¿Qué? En el mundo Ahora nosotros Como creyentes Muchas veces Nos estamos midiendo ¿Qué? Con el estándar Equivocado Y vamos al mundo A medirnos nosotros Entonces viene la adversidad Y empezamos a buscar Frente al estándar Estoy en rojo Y empiezo a sentirme ¿Qué? Frustrado No soy capaz De soportar El malestar Que implica Afrontar situaciones Difíciles ¿Por qué? Porque me estoy midiendo Con el estándar Equivocado Y resulta que Dios No me mide con base En el mundo Él dijo Jesús dijo Ustedes no son del mundo Viven en el mundo Pero no son del mundo Así que dígale al de al lado Tú no eres del mundo Bueno eso espero yo Que usted no sea del mundo Porque muchos que vienen A la iglesia Son mundanos Entonces yo espero Que los que están En esta noche No sean mundanos Porque el mundano Si que se mida Con el mundo Pero nosotros Que no somos del mundo No deberíamos estar Midiéndonos con el mundo Entonces el hecho De que tú te midas Con el mundo Te puede hacer sentir Hoy frustrado Pero no solamente eso Tu parámetro de medición Puede estar equivocado ¿Por qué? Porque puedes estar Siguiendo estándares Del entorno Que te rodea Entonces tú puedes estar En la iglesia Y puedes estar Midiéndote con el estándar Que te pusieron Tus compañeros De equipo de crecimiento Pero la pregunta es ¿El estándar que ellos Pusieron es el apropiado? Le voy a poner un ejemplo Porque como yo he pasado Mucho tiempo En el grupo de ejecutivos Ahí pasa algo peculiar Ese grupo Es de profesionales solteros Ahora yo le voy a hacer Una pregunta ¿A qué viene un soltero A la iglesia? Si a aprender del señor Lógicamente ¿Pero a qué más viene Un soltero? A ver Los que estuvieron ejecutivos A ver Alexander ¿A qué viene un ejecutivo Alguien? Ah ¿Cierto? De pronto aquí está Mi media Ah Ah sí Porque el señor dice Que tengo el 50% Garantizado ahí De éxito En el matrimonio Y entonces Todos creen Que en el equipo Van a encontrar La media toronja ¿Cierto? Entonces empiezan A medirse El éxito es El que consigue pareja Pero ese es el estándar Que impuso Un equipo No es el estándar De Dios Dios dice Que no nos unamos En yugo desigual Pero nadie Está midiéndole El éxito Con base En el novio Que tiene O la novia Que tiene Entonces nos empezamos A medir De una manera Equivocada Si me hago entender Entonces Eso pasa Puedo estar midiéndome Con el mundo Pero aún dentro De la iglesia Lo que quiero hacerle ver Es que aún dentro De la iglesia La gente Puede poner Estándares Que no son Entonces para un ejecutivo ¿Quién es el exitoso? El que tiene el súper trabajo El que tiene la súper novia El que está listo Para casarse El que tiene el súper ministerio Porque ya lo llamaron A servir Porque tiene cinco puestos En el ministerio Allá lo hace Esto Ese es el exitoso Estoy hablando Con base en la experiencia De lo que he visto En un grupo Ahora no sé Cómo será Ladies O cómo será El grupo de seniors O en esposos También Los he visto ¿A qué van los esposos Al equipo? A fortalecer Su relación Como pareja Pero cuando las parejas De al lado Compran carro nuevo Ese es el estándar Hay que cambiar el carro Hay que cambiar la casa Esos son estándares Errados Del entorno Que nos rodean Entonces Todo eso Los parámetros Bajo los cuales Yo me mido Si no son los correctos O si no es el correcto Porque solo hay un parámetro Para medirme Que es la Biblia La palabra de Dios Si yo me estoy midiendo Frente a los demás Y me estoy comparando Con los demás Voy a vivir ¿Qué? Frustrado Por eso hay mucha gente frustrada Por eso hay mucha gente envidiosa Porque es que la envidia Sale de la frustración Yo no tengo Y él tiene ¿Qué jartera? ¿Y por qué será? ¿Por qué le darían La iglesia a él esa? ¿Por qué él tendrá Esa iglesia Y yo no tengo Esa iglesia? ¿Por qué tendrá Él ese ministerio Y yo no lo tengo? ¿Por qué lo llamarían Él y a mí no? Eso es frustración Y usted no puede andar Mirando el proceso de otro Ay, ve ese rapidito ¿Ves? ¿Ves que tiene la palanca Con el pastor? Véalo, véalo ¡Claro! Porque todo eso Lo hablan en la iglesia Todo eso Lo hablan en la iglesia ¿Qué es el que más Me invita a comer? ¿Qué es el que me regala Los zapatos? Todo eso lo hablan Pero es porque esa persona Se está midiendo Con un estándar Equivocado Él tiene que mirar Hacia arriba Y preguntarle Señor Con base en la medición Que tú haces ¿Por qué yo no estoy Como líder? Si tú Señor Me has procesado ¿Qué más falta en mi vida Para que yo pueda Ocupar un cargo de honor? Porque la Biblia dice Que muchos se quieren Sentar adelante Se sientan adelante Pero cuando llega El dueño del banquete Le dice Ey hermano Qué pena Levántate Migue acá adelante Permisito Señor Porque el Señor Honra a esa clase De personas Al que tiene El estándar correcto Si tú no tienes El estándar correcto Vas a vivir Frustrado Dígalo ¿Me voy a vivir? Frustrado Si usted se compara Con los amiguitos Las amiguitas Ay pero es que Ellas las dejan Salir a las fiestas Y a mí no Porque su estándar Es diferente Ellos son del mundo Yo no soy del mundo Todo eso Me frustra Entonces tengo que Empezar a pensar O tengo que pensar Cómo están mis estándares Cuáles son Es la palabra de Dios Entonces Pedro Que estaba frustrado ¿Por qué? Porque no sabía manejar Ese conflicto Que se genera en el corazón Cuando las cosas No salen como uno quiere Porque no pudo Controlar la pesca Pero también Porque él se estaba midiendo Con un parámetro Equivocado Eso pienso yo Ahora Esas cosas La frustración ¿Qué le trajeron A la vida de Pedro? ¿Qué puede traer La frustración No manejada A nuestra vida? Número uno Va a afectar Tu relación Con Dios Una persona frustrada No se va a relacionar Bien con Dios Recuerde Estos estaban Encima de Jesús Lo apretujaban Háblanos Háblanos Enséñanos Estos estaban Lavando las redes Ahí está Jesús Ay yo no quiero orar Yo no voy a orar hoy Estoy cansado de orar Nada Nada que llega Yo no voy a leer La Biblia ¿Eso para qué? Yo no voy a ir A la iglesia Hoy Este fin de semana No voy a la iglesia Porque estoy frustrado ¿A cuántos les ha pasado? Yo sé que usted no Pero ¿Cuántos han visto Esa escena en su casa? O con un amigo ¿Y por qué no viniste? Estaba como aburrido Eso tanto Tanto Y nada Nada de nada ¿A cuántos les ha pasado? Ah no Yo sé que a usted No le ha pasado ¿A cuántos han visto eso En la vida de otra persona? A usted no Dígale A mí no me ha pasado Yo no sé a ti Pero a mí no me ha pasado Ahora ojo ¿Cómo afecta Nuestra relación con Dios? Número uno No te lleva a pensar mal de Dios Entonces empieza a decir Cosas como la siguiente Es que Dios no sabe Lo que estoy viviendo Dios no entiende Lo que estoy pasando Lo duro que me ha tocado El Señor no lo entiende Y Pedro estaba igualito Ahora ¿Por qué le digo Que Pedro estaba pensando eso? Versículo 5 De Lucas 5 Vamos a poner la respuesta Como creo yo Que Pedro se la dio Maestro Hemos trabajado Duro Duro Toda la noche Y le volteó Y no hemos pescado nada Porque eso es lo que le decimos A Dios Yo he hecho esto Y nada De nada Y Pedro empezó A pensar mal del Señor Y nosotros Nos vamos Y pensamos mal del Señor Pero también Tiene un efecto O como afecta Nuestra relación con Dios Número dos Nos lleva a ser carnales Y no espirituales Porque la respuesta de Pedro Fue una respuesta carnal Dominada ¿Por qué le digo Que es una respuesta carnal? Porque fue dominada Por la emoción No te das cuenta De que estuvimos Toda la noche Y no pescamos nada ¿Es que no te diste cuenta ¿O qué? Cieguito Tontico no Tontico no Y así le hablamos A Dios nosotros Es que no te has dado cuenta Que yo necesito No te has dado cuenta De lo que estoy sufriendo Tú no te das cuenta Señor No entiendes mi dolor Y Jesús miraba Lo miraba Y decía Ay Pedro Igual como lo mira usted Y como me mira a mí Cuando hacemos esa pataleta Ay Entonces ojo La frustración Afecta tu relación con Dios ¿Cuántas veces Ha afectado tu relación Tu relación con Dios Por la cual no has venido A la iglesia? Pregúntate Número dos ¿Qué más trajo A la vida de Pedro? Afectó Su relación Con los demás Entonces Pedro No se quería juntar Con la gente Que sí quería oír la palabra Esos que la Pues que la escuchen ellos Yo no Recuerde Como no hay control Hay decepción Y las emociones Empiezan a Crecer Desproporcionadamente Porque como usted Anda carnal El carnal Anda en las emociones El espiritual Controla las emociones Pero el carnal Anda Se deja dominar Por las emociones Y por eso Cuando nosotros Estamos frustrados Las emociones Son las que nos Controlan a nosotros Entonces usted Escucha gente Gritar como loco Les preguntan Algo en la oficina Y ellos responden Con diez piedras En la mano Porque están andando En la carne Porque no han sabido Controlar La frustración O insultan Usted no ha visto Que hay gente Que maneja Va conduciendo Y de pronto Empiezan a gritar Como locos A insultar Al de al lado O insultan A la mujer O insultan A los hijos Pero ¿qué pasó? Es que el hombre Está frustrado La frustración Nos hace sensibles A todo lo que Nos recuerda La frustración Entonces usted Está frustrado Porque no ha podido Conseguir novia Y resulta Que ese día Ejecutivo Llegó un nuevo Noviazgo Ay mire Nos cuadramos Ayer Ay usted No aquí ¿Qué pasa? Es apenas Va en doce pasos Y yo en nivel Tres Y nada Frustrado Y entonces Empieza a dejarle Hablar a la persona Todo eso lo he visto Yo no le estoy hablando De nada Que no haya visto Todo eso lo he visto Porque usted Se vuelve Hiper mega Sensible A lo que le duele Yo le digo una cosa Cuando el bebé murió Nosotros tuvimos Que orar mucho Porque yo veía A una señora embarazada Y Veía un bebé Y Y Dios tuvo que hacer El trabajo en mi vida De aprender a manejar La frustración Porque usted Entonces va a vivir Lleno de ira De rabia Con deseos De pelear De insultar Afecta la relación Con los demás Pero también lo afecta A usted A sí mismo La frustración Afecta nuestra propia vida ¿Cómo? Nos llena de ansiedad De rabia De depresión De angustia De ira De pensamientos Autodestructivos De autoconmiseración ¿Será que eso es muy rico ¿Será que eso es muy rico Sentirlo y vivirlo? Todas esas cosas Traen enfermedad física La amargura Trae enfermedad La rabia El enojo Que no da Todo se somatiza Y termina por allá Usted afectando El páncreas El hígado El colon ¿Qué le pasa? Colon irritable ¿Y por qué tiene colon irritable? Porque tiene una ira Reprimida Producto de una frustración Que no ha sabido resolver Pregúntese ¿Será que su colitón Irritable No será producto de eso? Pregúntese ¿La gastritis El dolor Es que me duele aquí No será producto De que usted no sabe Manejar la frustración? ¿El insomnio No será producto De la frustración? ¿Comer compulsivamente No será producto De la frustración? Todo eso es algo Que tenemos que aprender A manejar Ojo Entonces ¿Cómo se puede dar uno cuenta Que una persona Está frustrada? Tres cosas O tres maneras De verlo Número uno La persona se vuelve agresiva Entonces nadie le puede Preguntar nada Nadie le puede decir nada Porque Todo el tiempo Está sacando Lo peor de él Su ira Ira contra Dios Entonces usted lo oye hablando Es que Dios es injusto Es que Dios no Dios se olvida de nosotros Es que Dios es malo O empieza a Molestarse con los demás Entonces Antes no le veía Problema al amigo Pero apenas el amigo Consiguió novia Ya dijo ¿Quién sabe Qué habrá hecho Para enamorarla? Las mentiras de siempre Porque él tiene todavía El hábito pecaminoso Paso número dos Para él Pura ira O ira contra uno mismo Empieza usted a golpearse Porque yo no fui capaz No lo hice No lo logré ¿Cómo más podemos ver Que una persona está frustrada? O es agresiva O número dos Le da por huir Lo que me pasó a mí Recuerda usted el caso De la universidad No podía con el profesor ese Yo dije Pues me voy Hay gente que prefiere huir Abandonar todo Para acabar con la frustración Entonces me voy de la iglesia Estoy frustrado Porque en la iglesia Todavía no me han puesto a servir Me voy Me largo de la iglesia Eso es que la iglesia No tiene propósito conmigo En otra iglesia Seguramente seré amado Y aceptado Pues váyase para allá ¿Qué hacemos? Pero eso es la frustración Que se lo está llevando Me voy del trabajo Le dieron el ascenso a ese Que no se lo merecía Voy a pasar mi carta de renuncia Ojo Que usted está siendo controlado Por las emociones Y esa puede que no sea La voluntad de Dios Es trato de Dios para usted Pero usted abandona el trabajo O se va de la ciudad O tercero La persona cambia de objetivo Entonces busca un sustituto Ya no puedo ser esta niña Entonces Me voy con esta otra Y luego con esta otra Y luego con esta otra Y se la pasa Buscando novia en todas partes Entonces todas las niñas dicen No, qué pereza Este a todas le ha caído Qué jartera Eso es lo que yo denomino El toca aguacates El que quiere llegar A comprar aguacates ¡Ay, está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! Díganle al de la No se haga toca aguacate Y ninguno le gusta Pero es porque siempre Está buscando un Sustituto Efecto picaflor ¿Qué hace un picaflor? Pica aquí Pica acá Pica allá Pica allá Esas tres razones O esas tres formas Nos permiten ver a una persona Frustrada Entonces, ¿usted en cuál está? ¿En los agresivos? ¿En los que huyen? ¿O en los picaflores? Ahora, hay algo Que no le O que le costó Entender a Pedro Y es lo que nos cuesta Entender a nosotros Que esas situaciones Adversas Dios las quiere usar Para glorificarse Esas situaciones Dolorosas O esos deseos No alcanzados Dios quiere usarlos ¿Para qué? Para glorificarse Pero también Para hacer un trabajo Específico con usted Y llevarlo a un nuevo nivel Espiritual Vamos a rebobinar La película Vamos a suponer Que un día antes Jesús estuvo en la casa De Pedro De Simón Y sanó a la suegra ¿Pedro era discípulo ahí? No Pero Jesús ya sabía Que él iba a ser un discípulo Al día siguiente Jesús intencionalmente Tuvo un encuentro Y le dijo ¿Por qué no le pidió Al otro dueño de la barca Que se la prestara? Porque ya Jesús Tenía un plan Con Pedro Y le dijo Yo quiero que me prestes Tu barca No la del otro La tuya Y yo quiero que tú Entiendas esto Dios tiene un plan Contigo Ya lo visualizó De antemano Entonces toda la historia De tu vida Está controlada por él Nada se sale Del orden de Dios Va a permitir Cosas buenas Pero también cosas Que son dolorosas Desde nuestra perspectiva Que parecen malas Pero que al final Van a producir un fruto Bueno Porque Dios De esa situación mala Se va a glorificar Romanos 8.28 Y sabemos que Dios Hace que todas las cosas Cooperen para el bien El diablo Quiso dañar a Job Vamos a ver si tanto De lo que él dice Que te adora Que te alaba Que te salta Que te glorifica Todo eso es porque Tú le has dado de todo Y lo proteges Tu mano no deja Que nada lo toque Nadie lo toque Pero permíteme Que le toque Las posesiones La familia Y verás A ver si no te maldice Y Dios Lo permitió Para probar El corazón de Job Pero al final Dios Usó todas esas cosas Para que Job Entendiera Para que dejara De juzgar a la gente Porque sabe Cuál era el problema De Job Que Job juzgaba Al que tenía un problema Pecador Al que tenía un problema Por allá Pecador Uy ese es pecador Porque mire Le está yendo mal Esa era la percepción Teológica Que tenía Job De Dios Y cuando él Experimenta Una situación Que se salió Del control de él Dolorosa para su vida En Job 42 5 escribió De oídas Te había oído Pero ahora Mis ojos Te ven Ahora si te conozco Personalmente Y entendió Que los justos También Viven la aflicción Eso le permitió A él Le llevó A un crecimiento Espiritual superior Lo mismo estaba Viviendo Pedro No entendía Que la pesca O la falta de peces Esa noche Estaba cooperando Para lo que Dios Tenía para él Para el bien El Señor dice Yo tengo planes Para ti Buenos Lo cree usted Porque una cosa Es decir Señor tiene planes De bien para mí Planes que auguran Futuro y esperanza Y alaluya Y hace ocho días Que dijimos Vamos a ministrar Se llenó la iglesia Van a ministrar Pero pasó la emoción Y quedaron los que Si quieren oír La palabra de Dios Hace ocho días Hubo muchos emocionales Aquí Emocionalistas Me ministraron El Señor Me ministró Guerra Voy bendecido Pero hoy me sorprendo Gratamente De ver a muchos Repitiendo Es porque quieren Oír la palabra De Dios Porque Dios Tiene muchas cosas Que darnos Entonces Dios quiere Llevarnos a un nivel Espiritual Superior Entonces dice Todas las cosas Dios hace que Todas las cosas Cooperen para el bien De quienes los aman Y son llamados Según el propósito Que él tiene Para ellos Entonces las cosas Van a pasar De acuerdo Al propósito Y por eso Jesús Le respondió En el verso 10 De Lucas 5 Lo siguiente a Pedro Porque ya Jesús Lo sabía de anticipación Jesús respondió Simón Simón, Simón No tengas miedo De ahora en adelante Serás Pescador De hombres Pescarás Personas Entonces ¿Cómo vencer La frustración Con base En lo que aprendemos De la actitud De Pedro? ¿Cómo vencer Ese sentimiento De fastidio Aburrimiento Tristeza Decepción Número uno Obedece Lo que Dios Te manda hacer Aunque no lo quieras hacer Pedro le dijo Señor Lanzamos la red Anoche Hicimos todo Lo que un pescador Jesús Los pescadores Somos nosotros Hasta donde yo sé Tú eres un carpintero Entonces no sé Cómo opinas De pescado De pesca No sé No entiendo Pero a mí me gustan Los detalles De la Biblia Y la Biblia Tiene algo aquí En el versículo 5 Eso fue lo que Le respondió Pedro Pero seguido O apenas terminó La expresión De Pedro La primera expresión Hay un punto Y una coma ¿Qué significa eso Desde el punto De vista del español Cuando a uno Le enseñaron Que había punto Era una Una pausa Prolongada O sea que El punto y una coma Es una pausa Más corta Pero más larga Que una coma Entonces Pedro Entonces Pedro hizo Una pausa Cuando leemos Hacemos pausa Entonces Pedro Habló No hemos pescado Nada Pero de pronto La revelación De Dios Vino a su vida Y lo llevó a hablar De una forma Diferente Pero O sea yo dije eso Pero si tú lo dices Echaré las redes Nuevamente O sea tal vez Usted ha dicho Muchas cosas Eso es injusto Dios no me ve Estoy aburrido Estoy bravo con el otro Estoy bravo conmigo mismo Pero si usted En esta noche Escucha la voz de Dios Y obedece Y vuelve a echar Las redes Donde a él le dijo Que usted las echara Usted va a ver La gloria de Dios Él dijo Si yo te dije esto Pero Si tú me mandas Echaré la red Ahora porque la obediencia Es importante Porque la obediencia Forma el carácter O sea cuando Pedro Obedeció Estaba siendo tratado En su impulsividad Porque él le respondió A Jesús por impulsivo Pedro era un hombre Impulsivo Señor Yo anoche Eché las redes Que más quiere Y después Uy Dios Hubo un trato Del carácter Y por eso Él dijo Si tú lo dices Yo voy a echar la red La obediencia Va a trabajar Tu carácter Pero también La obediencia Es importante Porque nos forma Espiritualmente Pedro dice La palabra Y más adelante Que después De que vio La pesca milagrosa Se postró Se arrodilló Frente a Jesús Y le pidió Perdón por su pecado Le dijo Soy demasiado pecador Para estar cerca de ti Pero eso fue Simplemente El principio De una obra espiritual Que Jesús estaba haciendo En la vida de Pedro Más adelante ¿Quién fue la persona Que dijo ¿Quién dice la gente Que soy yo? Que tú eres un profeta Y quienes dicen Ustedes que soy yo ¿Quién respondió? Pedro ¿Y qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo El Hijo Del Dios Viviente ¿Por qué lo dijo? Jesús le dijo No te lo reveló Carne ni sangre Te lo reveló Mi Padre Ese hombre Empezó a moverse En un nivel espiritual Diferente al de los demás Porque obedeció La obediencia Trae crecimiento espiritual Yo no sé Que le ha pedido Dios que haga Pero si usted obedece Aunque parezca loco Aunque parezca Que no es No es la fórmula No es la salida A Pedro No le parecía Porque yo le hago Una pregunta ¿A qué hora salen A pescar Los pescadores? De madrugada Y ya había amanecido Y Jesús les dice Ey Devuélvete Ve mar adentro Y echa la res ¿Será que era muy coherente Desde el punto de vista humano? Entonces nosotros No tenemos que desechar Las cosas Y lógicas Desde nuestra lógica Porque Dios Es un Dios De locuras Frente a lo que El hombre piensa Entonces Dios le dice Oiga Deje esto Haga esto Y usted ¿Cómo lo voy a dejar Si todo el mundo Pero es porque Él te quiere hacer crecer Espiritualmente La obediencia Número tres Te prepara Para recibir milagros Entonces la obediencia Te forma El carácter La obediencia Te hace crecer Espiritualmente Pero también La obediencia Te prepara Siempre el paso Previo a un milagro Es la obediencia Yo tengo que obedecer Para que las puertas Del cielo Se abran Lo que mueve A Dios Es mi fe Fe es creer Fe es confiar En Dios La fe de Pedro La fe de Pedro Fue puesta A prueba A que se exponía Él Había una multitud De gente Que había escuchado La enseñanza De Jesús Esa misma gente No se había ido Cuando Jesús Le dijo Ey Pedro Simón 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 Vuelve a echar La red Ese hombre Cuando aceptó Si tú lo dices Lo voy a hacer A que se exponía Simón A que no saliera Nada Y él hubiera quedado ¿Qué? Ay mucho tonto Le creyó a Jesús Pero a él No le importó Porque la fe Puesta a prueba Va a traer La recompensa La recompensa Es la pesca milagrosa La recompensa Es el milagro Los milagros Nacen De lo que la gente Llama Locura ¿Cómo vas a dejar Ese puesto allá? Tú eres loco Pero Dios Me lo dijo Estás loco ¿Cómo vas a dejar Esa empresa? Mira las condiciones En que estás No sé Pero Dios Me dijo Que lo dejara Eso fue mi vida Y hoy Usted es el resultado De esa locura Entonces Hay que seguir Las voces locas De Dios Porque la voz De Dios Loca Que muchos dicen Loca Es coherente Es cuerda Y trae Milagros Y número dos ¿Cómo vencer La frustración? Sea diligente Porque Pedro Yó la voz Del Señor Que le dijo Ve y echa La red Allá amar adentro Y Pedro Usted no escuchó O no vio En el pasaje Bueno Señor Entonces esta noche Yo voy Y la echo Sí claro Señor Claro Yo creo Esta noche El milagro Gloria a Dios Aleluya Amén Porque la obediencia Inmediata Es la que trae La bendición Si tú postergas La obediencia No ahora Porque yo le decía Al Señor Señor Ahora que tenga 50 Que no me sirve Señor Ahora los 45 No me sirve Ya Señor pero Ya o no Bueno Señor Ya Entonces sea diligente Ser diligente Significa ser pronto Presto Rápido Y cuidadoso Para hacer lo que Dios Nos manda hacer Pronto Presto Rápido Pronto Presto Rápido Y cuidadoso Pronto Presto Rápido Y cuidadoso Hay que hacerlo bien Rápido Cuando Dios dice Mañana no sirve Si Dios le dice Que es esta noche Es esta noche Mañana no sirve Proverbios 22 29 Has visto a alguien Realmente hábil En su trabajo Has visto a alguien Diligente en su trabajo Servirá a los reyes En lugar de trabajar Para la gente común Servirá a los reyes Entonces Quiero terminar Haciéndole un resumen Pedro estaba frustrado La frustración No lo dejaba escuchar La voz de Dios La voz de Jesús Él estaba ocupado de O preocupado En lavar la red La gente quería oír La palabra de Dios Porque la palabra de Dios Es viva, eficaz, cortante Como espada de doble filo La palabra de Dios Te trae vida La palabra de Dios Te trae libertad La palabra de Dios Es la que hace el milagro Pero Pedro No estaba interesado En nada de eso Él quería lavar la red ¿Por qué? Porque estaba frustrado Porque no sabía Controlar sus emociones Porque no entendió Que en la vida No todo se puede controlar Porque él tenía que aprender A manejar sus emociones Y sus sentimientos Frente al fracaso Cuando las cosas No salen como uno desea O como uno quiere Porque no siempre La vida Todo le sonríe a uno Porque Pedro Se estaba midiendo Con los parámetros Equivocados Se medía con los parámetros Del mundo No con los parámetros Personales Que Dios estableció Para cada uno De nosotros Yo no puedo andar Mirando al de al lado Tengo que mirarme En mi relación vertical Con Dios Porque era competitivo Porque él quería Tener plata Porque él quería Que la empresa prosperara Pero no entendía Que Dios estaba utilizando Una situación adversa Para glorificarse ¿Qué lo sacó adelante? La obediencia Está bien Yo anoche tiré la red Pero Voy a volverlo a hacer Si tú lo dices Yo lo voy a hacer Entonces Obediencia Que le ayudó A formar su carácter Porque si habría Alguien impetuoso Era Pedro Pero Pedro fue moldeado Por el poder Del Espíritu Santo Pedro fue formado En su espiritualidad No era nadie Simplemente era El yerno de la mujer Que sanó Jesús Pero luego Al ser obediente Se convirtió En uno de los discípulos Más importantes Pasó de ser Uno referenciado Por la suegra A ser una columna Principal De la casa de Dios Pasará de ser Un NN A ser alguien Trascendental En el reino De Dios Te importa Que te conozca La gente Las naciones O te importa Que conozcan Tu nombre En el cielo Y que Dios Diga Este es Importante Porque ese es El patrón Que a nosotros Nos deberíamos ver El del cielo Y no el de la tierra Y finalmente Dios quiere Que seamos Diligentes Con todo eso Señor Queremos darte Gracias Porque tú Nos amas Porque tú Nos bendices Porque tú Nos das La oportunidad De aprender De ti Padre Y en esta noche Yo te presento Todas estas Frustraciones Y yo quiero pedirle Que usted Tome esa frustración Y la ponga Delante de Dios Señor Estoy frustrado Y hable Con Dios Hoy Vamos a resolver Ver la frustración ¿Qué lo tiene frustrado? El trabajo El no tener los recursos El estar estudiando Donde no quisiera Estar estudiando Tal vez usted Está frustrado Con la familia Que tiene Está frustrado Porque no lo han Llamado a servir Porque no está En la posición Que usted espera En la empresa Porque su esposa No es como usted Quiere O porque su esposo No es como usted Quiere Porque su mamá No lo acepta O porque su mamá No acepta Lo que usted quiere ¿Qué lo tiene frustrado? Y háblelo Con el Señor Y dígale Señor Estoy frustrado Me siento cansado Estoy decepcionado Estoy triste Estoy desmotivado Pero hoy Te entrego Esta frustración En el nombre De Jesús Y ahora Escucho tu voz Y digo Pero Si tú me dices Que vaya Y lo intente De nuevo Lo voy a hacer Gracias Jesús Porque hoy Tú buscas Nuestro crecimiento Espiritual Porque tú Quieres formar El carácter Tuyo En nosotros Gracias Porque Después de la obediencia Vendrá La recompensa La pesca milagrosa Pero hoy En el nombre De Jesús Nosotros Decidimos Ser diligentes Ser prontos Prestos Rápidos Y cuidadosos Para hacer Lo que se nos Manda hacer Gracias Señor Y bendecimos Esta noche En tu nombre Amén Y bendecimos Y bendecimos Y bendecimos Gracias.